El 10 de septiembre es el día mundial de prevención del suicidio. La mejor forma de prevenir suicidio es comunicarse, es atreverse a preguntarle a alguien, usted ve que ha cambiado y que está triste, ¿qué te pasa? ¿en qué puedo ayudar? La mejor forma de prevención del suicidio es mantenerse, intercambiarlo, abriendo las puertas de la medicación. Gracias.